Entre toda la información que se reveló hace unas semanas sobre el contenido que debería llegar en la 4.5, tuvimos algunos detalles sobre banners triples, aunque de esto ya hablé en otro video. Sin embargo, el tema de hoy es sobre la implementación de un nuevo polvo que serviría para comprar armas en la tienda. Se mencionó por alguna fuente que serían armas de 5 estrellas, y por otro lado también se decía que serían específicamente las armas de Día y de Tainari, pues estas no se encuentran en el banner permanente, ni mucho menos en banners promocionales. El caso es que este leak, el que hace referencia a las armas de Día y Tainari, si bien recuerdo se desmintió y resultó ser información falsa, pero lo que no se desmintió es lo del nuevo polvo estelar ni de que las armas del permanente sí podrían estar en la tienda. De igual modo, existe otro leak que menciona que llegarían packs de armas o bundles de venta como los que existen ahora en el juego, pero con armas 5 estrellas. Desconozco que precio pudiesen llegar a tener estos paquetes. Personalmente, considero que ya es necesario un sistema así en Genshin, el juego ya tiene 3 años, y sobre todo en el caso de armas como la de Día y Tainari, no existe manera de obtenerlas, incluso pagando no se pueden obtener porque ya no están disponibles. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido. Gracias. Gracias.